...el número de victorias consecutivas que llevan. Los amarillos hace cinco fechas no conocen la derrota y eso les ha permitido llegar a ser los líderes del torneo nacional con 16 puntos. Todos los partidos son difíciles. Cuando juegas contra Barcelona, los equipos se crecen y bueno, esperamos que sea un gran partido y el apoyo de la gente. En el presente año, los toreros no saben lo que es ganarle al cuadro Olmedino, ya que en la primera etapa en Riobamba fueron derrotados por dos goles a uno y en Guayaquil empataron. Contra un rival que nos complicó en la etapa anterior y bueno, hay que sacar los tres puntos del sábado. En el orden médico, el volante Flavio Caicedo sufre de una contusión en su pierna derecha y en diez días volverá a entrenarse con el resto de sus compañeros.